¿Qué es Pokémon Battle Toys? Pero bueno, quise traer este juego porque hace un par de días lo compré Y dije, ¿por qué no traen una partidita aquí al canal? Es un juego bastante simple, es un spin-off como pueden saber Sinceramente no sé si ustedes quieran que siga trayendo este tipo de juegos aquí al canal Y si es así, pues por favor déjenme en los comentarios que sí quieren que siga trayendo este tipo de videos aquí al canal Pero bueno, vamos directamente aquí, pueden ver que no he jugado bastante Simplemente he jugado un poquito, a ver qué tal me va Porque sinceramente no soy tan bueno, pero vamos a ver qué tal está este juego Está bastante interesante, como ya he comentado, es un pequeño Candy Crush de Pokémon Pero bueno, a ver qué tal nos va Para todas las personas que no sepan en qué consiste este juego Pues bueno, es ir alineando a estos Pokémon así de 3 en 3 O inclusive si es posible de 4 en 4 y una vez los vayamos alineando así Pues iremos haciendo cierto daño aquí al Pokémon rival El cual pues lo iremos cada vez debilitando más y más Pueden ver que Gengar se va acumulando más y más poder Así que lo más probable es que lo vaya a debilitar de un solo golpe y así es Pueden ver que no soy tan malo en este juego Wow, nunca habían salido dos seguidos Creo que es bastante curioso, pero bueno, a ver qué tal nos va Ok Wow, debilito a ese Pacham de uno solo Y pueden ver que entre más Pokémon vaya debilitando Me van apareciendo unas cuantas Pokémon Lo cual quiere decir que los voy capturando entre comillas Creo que ese Edito vale como Comodino o algo por ese estilo No estoy muy seguro, pero eso creo Ok, creo que este Pacham también va a caer Así es, 198 daños, bastante daño Así que pueden ver que ya tenemos dos Pacham atrapados Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon El cual creo que ya será un Evoa No, es Bulbasaur, ok Pues bueno, primero que nada vamos a tener que ser los más veloces posibles Para alinear los más que podamos Igualmente entre más alineamos pueden ver que más daño iremos haciendo Él igualmente creo que nos puede seguir atacando y haciéndonos daño Igualmente creo que llega a caer aquí abajo si es que somos muy lentos Sinceramente pueden ver que no es tan difícil como el Candy Crush Es un tanto más fácil ya que este juego pues simplemente me permite moverlos hacia donde yo quiera Como yo quiera, como se me dé la gana Lo cual siempre está bastante bien ya que no tengo que seguir ninguna línea recta ni mucho menos Pueden ver que este se está poniendo un poquito pesado Este Bulbasaur, pero creo que igualmente lo voy a poder ganar Vamos a ver Ok, creo que después de lo que se cargue este Aggron Obviamente este Bulbasaur no va a poder hacer absolutamente a 158 Y aún así lo resiste, me sorprende bastante Ok, parece que sí que ya son niveles más altos Pues de hecho solamente me había pasado el primer nivel del juego Que estaba bastante fácil Y perfecto, cae debilitado, así es Ahora ya atrapamos también un Bulbasaur Y de hecho todos los Pokémon que vayamos atrapando Se nos irán poniendo en las Pokéball y cosas por este estilo Aquí pueden ver los tres Pokémon que atrapé Que fue este Changuito que no recuerdo el nombre Fue también este Pacham y por último fue Bulbasaur Pueden ver que el combo más grande que hice fue de 9 El cual es un récord También hice una marcación de 753 Que también es un récord porque sinceramente como había comentado Lo he jugado bastante este juego Pero pues está bastante interesante Pueden ver que no pude atrapar a dos Pokémon Sinceramente creo que son Pokémon que van a salir con el bonus o algo así Bonus que todavía no he podido obtener Pero bueno este video también lo traje por una razón en especial Ya que este video lo traigo para comentar ciertas cosas del canal Pero igualmente que tengan aquí un poco de actividad Mientras lo están viendo Aquí pueden ver que tenemos a Wissins Los cuales tenemos que ir alineando También tenemos a este tipo de Pokémon Que no me acuerdo este... Slowbro O no me acuerdo como se llama Ah pueden ver 5 Rattatas Oh si que le va a hacer daño Wow eh Y aparte le tira... Le tira parte del tipo eh O sea si es veneno tira veneno Si es esto tira lo otro Ok creo que aquí voy a poner un Gengar Para hacer una cruz de Gengar Que pueden ver que estoy seguro que lo va a debilitar Vamos a ver cuánto Oh 4 Vamos a ver si puedo hacer nuevo récord Pueden ver que tengo varios Ditos No parece que solo hicimos un... Uno de 6 Que no está tan bien Pero bueno una cosa pequeña que... Ah dos Pokémon Ok un Weedle y un Kakuna Un par de cosas que quería comentar Era más o menos los horarios Con los que voy a traer los videos aquí al canal Ya que recordarán que absolutamente Todos los días tienen videos en el canal Pero los videos Obviamente este video era para comentar ciertas cosas Los videos que voy a traer aquí al canal Son todos los días Todos los días combaten La Nintendo 3DS Esos combates Wi-Fi que les agradan bastante Van a estar todos los días Sin falta alguna en el canal A las 8 y media Hora México Creo que son como las 3 o 2 y media Hora España Muchos se preguntarán Por qué subo los videos tan temprano Si tengo más tarde para subirlos Algo por ese estilo Pues bueno como todos sabrán Yo soy de México Pero igualmente eso no quita que Yo sé que mi segundo público con más vistas Es de España Y obviamente no los dejo de lado Ya que subo los videos a esa hora Para que ustedes también tengan videos aquí en el canal Que no los tengan realmente tan tarde Este Charmander me está costando bastantes problemas Tengo que ponerme lo más uso que pueda Y comenzar a hacerle bastante daño Ok Y absolutamente todos los días va a haber combates En la Nintendo 3DS Después de eso va a haber algún video competitivo Sorpresa o algo por ese estilo Y parece que este me va a querer ganar Ok Algo menos aquí tengo un pequeño bonus Vamos a ver cuánto es el que junto con el bonus Y si lo puedo debilitar Porque si no Más 7 Más 7 lo debilito Ah 112 Aún así lo resiste Creo que me tengo que apurar lo más que pueda Ya que si no Me va a debilitar por completo Otro Battle Troys Ah perdí No Te odio Me la puso bastante difícil Voy a hacerlo otra vez Y en esta ocasión Si que le voy a ganar a ese A ese Charmander Pero bueno Como les estaba comentando Videos todos los días De la Nintendo 3DS Todos los días combate wifi Aquí en el canal Después de eso Algún video competitivo extra Aquí en el canal Por ejemplo Algún estrategia Algún análisis Algún top competitivo O cualquier cosa de ese estilo La van a tener aquí en el canal Todos los días Va a haber video A las 8 de y media Claro si no Se me complica subirlo Todos los días Después de eso Van a tener un video competitivo Sorpresa Va a ser diferente Va a ser alguna estrategia Algún análisis Algo por ese estilo Y después de esto Va a ser Nada más dos videos por día Que creo que están bastante bien Dos videos por día Sinceramente Igualmente después de eso Puede que traiga Los lunes y los viernes Como recordarán Voy a traer un video extra Así que van a ser Tres videos por día Los lunes y viernes Ya que voy a tener Un capítulo de época Pokémon Zafiro Ok Y pueden ver que este Kakuna No me está dando bastantes problemas Está siendo bastante fácil De otro que hay Ahora aquí viene el verdadero problema Viene ese Charmander Que me ganó Creo que después de que le ganemos Este Charmander Pues aquí va a quedar el video Pero bueno En esta ocasión Yo voy a concentrar Para poder ganarle Aquí tengo tres Gengar Después de tres Gengar Voy a poner aquí Uno Dos Tres Dos de daño No me sirve Tengo que juntar más posibles Pueden ver que son cinco Así que está bastante bien Ok Un Battle Toys Que siempre me va muy muy bien Vamos a ver cuántos son los bonus ¿Qué hago? ¿Hago cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿El ocho? No solamente siete Pero Oh Casi Casi Wow Ok Vamos 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 Otro Battle Toys Estoy seguro que va a debilitar Espero que haga más de los Hagamos récord Creo que el récord era nueve Creo que podemos No solamente fue seis Oh perfecto Adiós Charmander ¿Dónde estás en esta ocasión? La venganza contra este Maldito Charmander Pero bueno Sería todo por este video Espero que les haya agradado bastante Y al menos puedan saber Un poquito más o menos Qué días Y a qué horas van a tener videos Recuerden Video todos los días De Pokémon en la Nintendo 3DS Combates a las ocho y media Después en un par de horas más Como doce Doce u once de la Tarde Ya creo que ya es tarde Las doce O igualmente creo que son doce Doce Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como a las siete u ocho De la noche Creo que ya ahora española Para que vean su video aquí Ya que recuerden que Esos días van a tener dos videos Todos los días tienen dos videos Y aparte si tengo tiempo Un video extra Y los lunes y viernes Obviamente Pokémon Zafiro Igualmente creo que se los subo Como a la una O una y media de la tarde O máximo a las dos Pero bueno Sería todo por este momento Espero que les haya agradado Bastante este pequeño Gameplay de Pokémon Battle Trocei O el Candy Crush de Pokémon Pero bueno Sería todo por este momento Nos vemos hasta la próxima No olviden seguirme en mi Twitter El cual les dejo aquí abajo En la descripción Apóyanos con un like Un comentario Y una suscripción Pero bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!